Reiterar, ratificar el llamado a verga para el próximo martes 7 y 8. Nosotros entendemos que las autoridades a última hora, después de dos meses que se ha hecho este llamado, han querido manipular, chantajear y tratar de confundir a este pueblo con mentiras. Ya este pueblo lo conoce, no es una vez ni dos veces que han engañado a San Francisco de Macorí. Las pruebas están ahí. En cuánto está la avenida Circunvalación y en cuánto le encontraron ellos el porcentaje. Nosotros creemos que tal vez va en un 50%. El hospital de especialidades tal vez va en un 60%, con dos años y medio que tienen supuestamente trabajándole a toda capacidad. Pero ¿a dónde está la Plaza de la Cultura? ¿A dónde está la carretera San Francisco de Macorí y Río San Juan? El asentamiento agrario, sobra complementaria de Cune, ¿dónde están viviendo todavía los moradores del barrio Azul? ¿Dónde están esos sectores que las calles no sirven? Como Los Espinos, La Madeja, Villa Olímpica, Mamatingó, Los Chiripos, Vista San Francisco. Y todos esos sectores, pero la urbanización, la Toribio Piantina, la Toribio Camilo, la Caperuza abajo y otras de esa parte, no sirven porque se han dedicado a hablar mentira y a hacer bulto, como dicen en el agosto popular. En ese sentido, y por eso es que las razones para el llamado a huelga se sobran. Que la motivación subjetivamente en la gente de este pueblo está elevadísima y solamente se respira huelga y protesta por la actitud de mentira y demagogia que esas autoridades han estado haciendo a este pueblo. Reiteramos el llamado a huelga a partir de las 6 de la mañana del martes 7 hasta las 6 de la mañana del jueves 9 de este presente mes. Las autoridades son los responsables, son los que han montado este llamado y este movimiento huelgario va para adelante con toda la firmeza. Todos los sectores de San Francisco de Macorí organizados están apoyando la huelga y se van a manifestar con quedarse tranquilos en su casa, con cerrar su puerta y no transitar los choferes el día 7 y 8 de la mañana del jueves. Bueno, nosotros hemos estado en conversación con otros pueblos. Ellos están a la alerta, están a la espera ante cualquier situación para entrar en el movimiento huelgario con movilizaciones y protestas. En los pueblos de la provincia, en otras provincias también, que tenemos incidencia. ¿Diálogo? 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 Mira, ese es un diálogo o eso más... Nosotros creemos que fue una rueda de prensa lo que ellos querían hacer. Nosotros creemos que esas autoridades no han hecho la diligencia en dos meses de traer los funcionarios, de resolver los problemas. No la van a hacer en un día y un día de fiesta, un domingo como el diálogo. En ese sentido, planteamos nuestra posición en el día de ayer y ustedes lo viven todo en los medios porque lo enviamos y lo pusimos también en nuestras redes de cada una de las organizaciones que estamos convocando a huelga. Y creemos que eso era para satisfacer un ego o para confundir, como ellos creen que saben, confundir la ciudadanía. Pero eso se ha caído, la gente no le hizo caso a ese diálogo porque no había ningún diálogo. Ellos tenían una rueda de prensa y quisieron confundir a este pueblo. Según la gobernadora, Raúl, ella se acercó hacia ustedes y ustedes la dejaron esperando. ¿Es cierto eso? Bueno, pero nosotros no entendemos si la gobernadora se acerca como ella o como funcionaria. Nosotros no hemos dejado a nadie esperando. Nosotros somos de los abanderados del diálogo y siempre hemos propiciado con el diálogo. Ahora, no del engaño ni de la mentira. Creemos en diálogo, pero con hechos, con cosas tangibles que el pueblo que está padeciendo pueda decir se me está resolviendo, se me resolvió esta situación. Ellos no hacen eso. Ellos engañan. Ellos hablan de demagogia y se pintan como los salvadores que en realidad, después la realidad le da a ellos mismos la cara como le está dando ahora porque han perdido la credibilidad dentro del pueblo y dentro de las organizaciones. Yo buscamos, usted dijo una palabra clave, que es la llave para todo, sobre todo para la paz. ¿Cuál? El diálogo. Ya yo he conversado un poquito con Raúl, Joel, que es mi amigo también. Lo que buscamos es ver cómo conciliamos en esto y buscar las alternativas. Vamos a seguir socializando. La iglesia siempre está en el medio, buscando la paz. Ya escuchamos las autoridades. Hemos estado socializando con ustedes. Y durante este día, entre hoy y mañana, vamos a seguir también buscando la búsqueda de la unidad. ¿Qué es lo más importante? La búsqueda de la unidad. Creo que ustedes son personas razonales, son personas útiles para la sociedad. Y entendemos que una salida positiva vamos a buscar esto. Ya Raúl me decía, fuera de cámara lo puedo decir, dice padre, lo que sucede es que las autoridades que vienen de la presidencia, los organismos de alto nivel, no han venido. Si vienen, entonces son posibilidades, son posibilidades. La idea es buscar una salida salomónica, una salida útil para el metropólogo San Francisco Macorís, que ganamos más si respondemos a lo que el pueblo realmente necesita. ¿Estará usted, padre, canalizando la visita de esos funcionarios? En nombre de nuestro obispo estaremos dispuestos y en nombre del pueblo. Y más que soy amigo de las autoridades y también de mis amigos Raúl y Joel. Estamos en total disposición de buscar una salida a esto y creo que la vamos a buscar. Vamos prontamente.